¿Qué es la justicia especial para la paz? Cuando se habló de la creación de la jurisdicción especial para la paz. Ocho años para todo el secretariado, excepto para Rodrigo Granda, para quien recomendó a la JEP una condena de cinco años. Y las sanciones son trabajo social. Tema de ayuda a búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tema de ayuda para desminuado humanitario, tema de ayuda para restablecimiento en el suma paz del ecosistema. Es increíble. O sea, por poco y les ponen a sembrar lechugas. Bueno, que no están lejos. Y esto después de todos los crímenes de secuestro cometidos por las FARC. Se habla de 21.396 hechos de secuestro. 21.396 hechos de secuestro. Secuestro que en muchos casos terminaron con el asesinato de los secuestrados. Valga recordar, por decirlo, uno de los hechos más dolorosos. Todos son dolorosos, por supuesto, pero este es realmente difícil de entender. Los familiares, recuerda usted, doctor Fernando, los diputados del Valle asesinados por las FARC sin explicación alguna. No, pero qué explicación puede tener un asesinato de esos a sangre fría. Los mataron y ahora los condenan a ocho años. Pero yo tengo mis dudas. Yo no veo a Timochenko desarrollando estos trabajos y metido en alguna parte del país quitando las minas quiebra pata. Yo no lo veo. Me perdona. Pero creo que no se ha leído la sentencia completa y que no se ha explicado en qué pueden consistir estos ocho años de condena. ¿A qué? ¿De condena a trabajos sociales? ¿En qué consisten los trabajos sociales? Esa es la pregunta. Y eso es lo que tiene indignada la gente. Lo que dice el documento, doctor Fernando, es que recomienda que trabajen en proyectos de desminado y búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los territorios en donde fueron comandantes de bloque. Pero además recomienda que haya trabajo en un proyecto para estar de la mano con las comunidades víctimas en el mejoramiento de las áreas de interés ambiental ubicadas en el Parque Nacional Natural Sumapaz a partir de la restauración, educación y ecoturismo. Claro, aquí hay mil preguntas. ¿Acaso estos señores ex miembros de las FARC van a dictar clase de qué o qué? ¿Acaso saben de ecoturismo los que volaban los oleoductos? Esto es muy difícil de entender. ¿Y cómo es este tema de la restauración? ¿Cómo lo van a aplicar? En todo caso, habrá que esperar qué dicen los señores de la G, porque aquí falta todavía para que se conozcan más conclusiones respecto a esta resolución. Estas son, por ahora, son medidas o por lo menos ideas que entrega una parte de la G para que venga otra instancia dentro de la misma G y ratifique o no ese tipo de sentencias, ese tipo de condena. Vamos a ver. Yo la verdad, doctor Fernando, aquí tengo una gran pregunta y es, ¿van a poder seguir siendo, por ejemplo, los que están en el Congreso de la República, van a poder seguir siendo congresistas? Ah, ¿y no le parece ser un servicio social importantísimo? Ser congresista, un servicio social. Ah, ay, ¿y qué? Ajá, ajá. Servicio social, desde luego, aprobarle los proyectos a Gustavo Petro, es un gran servicio social. Eso no tiene, yo quise entender y me puse a oír con mucho cuidado a una señora de la JEP, una señora muy bonita, muy llamativa Se puso a explicar el tema y cuando terminó yo estaba mucho más confundido de cómo estaba al principio No entendí nada, fueron condenados, pues ni más faltaba que fueran absueltos cuando ellos mismos confesaron Confesaron sus delitos, eso es sabido, eso es reconocido Estaban las víctimas, a ninguna víctima la van a indemnizar ¿O usted cree que van a caer sus inmensos capitales del exterior? Es lo que tienen en los bancos suizos para indemnizar a las víctimas No les van a dar un peso, no les van a dar un centavo, ¿o sí? No, 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 si fuera así ya la plata hubiera aparecido En este caso doctor Fernando, esta decisión pasa a la sección de reconocimiento Que es la otra instancia de las que les hablaba En la JEP que va a evaluar la resolución de conclusiones Y va a tomar decisiones de fondo sobre la sentencia En este caso la que tenía que ver con secuestro Esta sección tiene un plazo de seis meses Para hacer un juicio de correspondencia entre las imputaciones El reconocimiento y las propuestas de sanción que vienen para ellos Después vendrá un fallo Y en ese proceso se escucharán las víctimas, a los comparecientes Y se va a determinar en esa sentencia Que vendrá, no creo que el próximo año la conozcamos Va a contener realmente la sanción propia Y va a aclarar cuáles son las actividades Las restricciones a la libertad si es que las llega a ver Y los derechos que van a tener los comparecientes Dicho de otra manera, esta simplemente es una de las tantas etapas Que debe surtirse para saber qué va a ocurrir Obviamente nada de esto va a cambiar Porque como le decía el fiscal Francisco Barbosa En su libro sobre justicia transicional y restaurativa Esta es una justicia que no se afinca O que no busca entre sus pilares La privación de la libertad de los víctimas Bueno, yo tengo una pequeña duda constitucional Usted sabe que todos tenemos resabios en la vida Yo tengo el resabio del derecho Y a mí me enseñaron y yo enseñé tantas veces Algo que se resume en una expresión latina Nula un crimen, nula pena sin ley Dígame dónde están esas penas en la legislación colombiana Y son penas que tienen que estar En el momento en que se produce la violación del derecho No, son penas posteriores No es que usted viole la ley Y yo después le digo cuál va a ser la pena que le impongo No, a ver, dónde están esas penas Dígame, dónde, dónde Dónde están las penas que supuestamente se le van a imponer a los de las FARC No existen esas penas Nul un crimen, nula pena sin ley Eso es un principio universal que está contenido en la Constitución Política de Colombia No hay pena sin ley que la prevea expresamente La ley no existe Luego no les pueden imponer esa pena Entonces, no hay pena de cárcel Ya está dicho Y así lo dejaron saber los jueces Entonces, ¿cuál es la pena? Le pregunto, además No, 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 tiene toda la razón Tiene toda la razón No hay pena Y la pena no podrá ser de las que, doctor Fernando Existen en el ordenamiento jurídico Porque precisamente de eso trata La Justicia Especial para la Paz Es decir, cada quien verá cómo lo define El remedio o el show mediático De seis años para concluir Que después de más de 20.000 secuestros La pena va a ser la de ir a pintar una pared O la de ayudar a restaurar a los frailejones O qué sé yo No está en la ley colombiana No se la pueden imponer Si a un bandido de estos le dice Vaya a cultivar, a defender los frailejones Dice, dígame dónde está eso en los códigos Dígame dónde está No está Lul un crimen, nula pena sin ley Y las cortes, los jueces dirán Efectivamente No existe la pena en ninguna parte Luego no la pueden imponer Entonces no hay pena para ellos Eliminadas Las penas son En Colombia están definidas Penas de prisión Penas privativas de la libertad O penas económicas Sanciones económicas Multas Multas Otras penas no existen No existe la pena de los latigazos No existe la pena de la sentencia de muerte No existen las otras penas No se pueden imponer Luego esas penas a las que usted se refirió No se pueden imponer A nadie lo pueden obligar A ir a un territorio A sembrar yuca O a hablar con la comunidad Porque eso no está previsto en la ley Y es que aquí todo tratan de hacerlo Para cuidar que ninguno de estos sujetos Termine procesado como corresponda Y no va a terminar procesado Evidentemente Pero además Que ninguno vaya a ser condenado A pena privativa de libertad Por más de cuatro años Por delitos que evidentemente No sean políticos Claro Todo esto salvaguardando O por lo menos defendiéndose De lo que dice la misma constitución En el artículo 122 Que permite Que una persona Que ha cometido Algún tipo de delito Que sea político Pueda ejercer cargos públicos Y pueda ser Congresista de la República Si a ellos les aplicaran la norma Como se la aplican A todos los colombianos Que no son FARC Que no estuvieran en la firma del proceso Pues simplemente No podrían estar en el Congreso Pero como se trata De hablar de igualdad Cuando conviene Y de aplicar la desigualdad Cuando también les conviene Pues evidentemente Doctor Fernando Nada de eso pasará Le recomiendo el librito Del señor fiscal Francisco Barbosa Sobre justicia Transicional Para entender Que nada De lo que Gracias Gracias por la recomendación Me pido no leerlo Como decíamos Cuando estábamos En el colegio Me pido no leerlo Bueno ¿Cuáles serían Esas penas Simbólicas O sanciones De servicio comunitario Que van a hacer Los comandantes De la De la Que fueron condenados Condenados Dice uno Pero la JEP Dice Que entonces Si son culpables Del delito De secuestro Pero como dijeron La verdad Entonces No les ponen Penas Privativas De libertad Sanciones Le llaman ellos Sanciones Por esos delitos Estaba también Buscando Que servicio comunitario Es el que van a hacer Los jefes De las FARC Y estaba leyendo Que incluso Son recomendaciones De la misma JEP No sé si es que ellos Luego deben decidir Que es lo que van a hacer Por ejemplo Tendrán que trabajar En proyectos De desminado O búsqueda De personas Desaparecidas En territorios Donde fueron comandantes Correspondientes En cada uno De sus bloques También sugiere La JEP Que entonces Trabajen en un proyecto Que permita Trabajar con comunidades Y víctimas Esto en el mejoramiento De áreas De interés ambiental En el Parque Nacional De Tomapaz Entonces Que se hagan Proyectos Que tengan que ver Con la restauración Del Parque Nacional O con temas educativos O para hacer Ecoturismo En Tomapaz También sugiere La JEP Doctor Fernando Que si Estos Pues Criminales De las FARC Aceptaron también Responsabilidad De mando En casos De violencia sexual Entonces Realicen Actividades De proyectos Que tengan que ver Con la memoria Y memorialización No sé Eso A que A que se le Lo cierto Es que van a hacer eso Después de haber secuestrado Doctor Fernando A tanta gente Durante tantos años Alguien que le diga A esos ignorantes De la JEP Que nula Pena Sine ley De manera que Esas penas Que se están inventando Sugiriendo Son absolutamente Ilegales E inconstitucionales Porque se están Inventando Las penas Para que no haya penas Para que no haya penas Para estos secuestradores El delito Más ignominioso Que hay Es el delito De secuestro Pero para la JEP No Porque son 21.396 secuestros Fueron los que Registró la JEP Durante La investigación Sobre este Macro caso Que es el de secuestro También se habla Doctor Fernando De una restricción A la libertad Que no es de cárcel Lo dice así Pero no he encontrado Todavía exactamente Cuál es la restricción Y parece también Que hay otra sala De la JEP No sé cuál es Ya les confirmo Que entonces También podría De alguna manera No sé si se dice Prohibir Pero que podría Condicionar Mejor dicho La participación En política De los Miembros de las FARC ¿No? Del secretariado Dependiendo de lo que Diga esa Esa sala De la JEP Entonces es posible Que Pastor Alapi Por ejemplo Que quiere ser Alcalde de un municipio Allí en Antioquia Nos va a lanzar O ya estos Los que están Ahorita De De congresistas Como Carlos Antonio Lozada Y Los otros Pues también Deberían dejar De ser congresistas Pero eso todavía Lo que Tiene que definir Otra sala De la JEP Y lo de la restricción De la libertad Pues yo no sé A qué se refiere No sé si es que No pueden salir del país O que estarán De casa por cárcel No lo sé Pero se supone Que esa restricción De la libertad No es una pena De cárcel Como todos Admitieron Que si tenían Que si fueron Que si tuvieron Parte en el tema Del secuestro Pues entonces Tienen esas sanciones Ocho años Para uno Y solo Rodrigo Granda Tendrá cinco años De esas sanciones Esa es la lista Que les acabo de dar Como sugerencia De la JEP Bueno ¿Ya terminó? Sí, sí, sí Ya, gracias Bueno De la JEP De la JEP De la JEP De la JEP